La guerra secreta de Marcela Tine. Contaremos aquí en exclusiva esta interna. Porque tenemos varias guerras, después tenemos todavía la de Marley y del Moro. Y lo que pasó con Longobardi que se fue de mí. Se marchó. Pero las rubias, por un lado tienen el tema del wifi, que se les corta, que ya te diría una nota de color. Porque cae simpático, porque ellas, viste, se tiran palitos entre ellas con la gotlip, con la otra. Bueno, ella quiere volver al estudio, Marcela, pero en el estudio de las rubias funciona la radio urbana. Entonces no hay lugar para hacerle escenografía. Entonces le dicen que siga por Zoom. Entonces le dice Marcela Tine, ¿sabes qué? Me voy a Miami. Me voy a Miami. Se terminó, salgo desde Miami. Y pide permiso para ir a Miami. Lo bien que haces, Marcela. Antes festejó su cumpleaños el sábado, en la madrugada de Halloween, porque ella cumple el 31. Recibió a su hijo Nacho, con su novia. Con todo su viaje de moto. Exacto, con todo su viaje de moto. Ya está acá, volvió por la salud de la abuela. Nacho fue Susana. Antes dice con Marley, con una túnica divina. Esta Daniela Dahl, con Viviana Soco, su esposa. Hubo toda gente de la farándula. ¿Quién es este? Valeria Gastaldi. Valeria Gastaldi. Esta es la otra hija, la hija de... de coso, de... Brito. Sí, Brito. Vicky Brito. ¿Este es Totis y Liberto? No. Martín Cabrales. ¿Quién es? ¿Eh? Martín Cabrales. Martín Cabrales. Le mandamos un beso. Adriana Constantini. Gabriel Oliveri. Gabriel Oliveri. Toda gente del medio, divina. Novaresio con Braulio. Ay, novedad. Claro, Erdore. ¿Aquí? Ay, Chino. Chino. Vamos, Chino. ¡Clamour! El único. Malo como la peste. Divinos en el cumpleaños de Marcelita. Juana sin corpiño. Pero Marcelita, ¿qué pasó? ¿Eh? Juana sin corpiño. Está la Guevara ahí. ¿Quién está sin corpiño? Juana. Juanita, ponete un corpiño. Juana está... Sí, está en senos prácticamente. Bueno, todos en el cumpleaños de Marcela. Divino. Pero ella dijo, Marcela, yo me quiero ir como me fui a París. Claro. Ustedes saben que el paso de Marcelita por París coincidió con la llegada de Messi al PSG. Se fue antes del escándalo Wanda. Ese es el novio. Pero ella se paseaba feliz. No, con amigos. Estaba por los bares, con amigos franceses. Ella es muy París. Ella es muy París porque se crió en París con su padre Daniel, que la ayudaba de viaje. Sí, le bajó para una marca. Ahí en la facultad de Derecho. Ah, no, eso es en París. Ella se hacía televisión por... La facultad de Derecho. De París. Ella va por todos lados. A veces acá en un rotation. Ella se filmaba. Sí, ahí cuando... ¿Eso qué es el Louvre? No, hicieron al Arco del Triunfo. No, en el Arco del Triunfo. Se terminaron. De Lutoire. No veo nada, chicos. En el Arco del Triunfo hicieron un evento. Ella se hace selfie, se hacía selfie. Todo. Ella hacía todo. Y a bicicleta. ¿No tiene audio? Habla, habla. Todo, todo. No dejó nada de hacer. Ella, bueno, como decía recién, Karina, representaba a Dior. Ah, de 20 años. Perfecto, en el Sena, bucólico. Y ahora dijo, me voy a Miami. ¿Cómo le dicen? Me voy a Miami. Miami. Sí, más terrenal. Entonces pidió autorización en el canal Cuarzo, casi todo, para irse a Miami una semana saliendo como siempre por Wi-Fi. Rusito, me voy a Miami. La respuesta, en principio, ha sido no. ¿En serio? Ay, chicos, qué tupe. Después del mal trago que le hacen. Se entiende que lo terminarán negociando, si calculamos. Pero le han hecho pasar un trago amargo a Marcelino. No, no, no. ¿Quién lo merece? Un trago amargo porque le dicen que no. Y que no puede viajar. No, no puede. ¿Sério? ¿El ruso fue ese? ¿Quién fue? Parece que fue la mamá del ruso. Fue el ruso ese. El ruso. Martín no creo. Martín no le haría eso a su amiga. Lo que dicen la gente que la rodea es que la orden la dio cuelga. ¡No! Que la orden de no autorizar a Marcelino. Eso es lo que dicen y qué hacen. Y bueno, chicos, que aparentemente Cuellar le dicen que Cuellar dio la negativa. Porque dicen que Cuellar está cansado de pagar reemplazos. No, ¿en serio? No, no. A mí me encanta pagar. Que Cuellar está cansado de pagar reemplazos. Entonces, que pin, que pan, que ahora Miami, si llega acá a la señal, tengo que tener acá a alguien.